En el Centro Educacional Valdomero Lillo se realizó un nuevo encuentro de la agrupación de Centros de Estudiantes de San Bernardo. En la oportunidad, los asistentes participaron de la elección de los voceros y las voceras de la agrupación, además de avanzar en un plan de trabajo anual en las comisiones de medio ambiente, educación no sexista, convivencia escolar, arte y cultura, entre otros. El día de hoy, la jornada ha sido muy buena hasta ahora, ya que ahora vamos a elegir a los voceros, los cuales nos van a representar como Centros de Estudiantes. Me ha parecido una jornada muy buena, donde ahora estamos en las elecciones para los voceros, donde hemos conocido a muchos compañeros que nos hemos llevado bastante bien. Las niñas y niños de prekínder del Colegio Cordillera de los Andes participaron de una jornada pedagógica denominada Una Fiesta de Colores, Música, Danza y Patrimonio, visitando el Museo Histórico Nacional. Los carnavales del norte de Chile fueron vivenciados por las niñas y niños a través de la danza y el juego. Esta iniciativa se ejecutó a través de un trabajo colaborativo entre el Departamento de Educación Parvularia y el Museo Histórico Nacional. Entérate de estas y otras noticias a través de nuestras redes sociales.